Hola, hola, ¿cómo están todos? Este es un videíto algo diferente, pero me gustaría compartírselos porque quería, bueno, al menos es la primera vez que estoy yo en una de estas salas, pero bueno, vamos a verla rapidísimo, se las quiero mostrar por si alguna de ustedes o alguno de ustedes tiene como la curiosidad de que cómo es una sala de lactancia y en realidad no tiene mucha ciencia, pero bueno, les voy a dar el recorrido porque es un cuarto muy, muy pequeñito. Bueno, miren, allí es la entrada. Esta es la entrada. Como ven, aquí está, bueno, obviamente el contacto y está la parte del aire para que tú lo hagas a la temperatura que tú quieras. Aquí está como un tipo biombo. Este biombo, pues, obviamente divide o no deja ver a la gente que va abriendo de ahí a las personas que estén sentadas acá. Bueno, es como de esperarse. Los sillones no están nada limpios. Tal vez estén sanitizados por la superficie, pero en realidad pues tienen la lechita yo creo ahí o tal vez ahí algún pañal se rompió, se averió y puede ser que ahí haya caído todo ese líquido. Aquí tenemos pues una pantalla por si tú quieres ver este, ¿cómo se llama? Pues algún programa. Miren, no es muy grande. Ahí están esos dos sillones. Y luego, luego, pues nos vamos acá y está el cambiador de bebés. Aquí está, pues obviamente lo normal, lo común. Y aquí tiene un, pues un refrigerador pequeñito que a lo mejor en tu estancia aquí en esta sala, pues quieras guardar un poco de leche o algún alimento de tus bebés. Acá tenemos algún microondas que, pues te sirve para calentar tus alimentos, también del bebé. Aquí para lavarte las manos, lavar a lo mejor algún traste, una mamelita. No está nada limpio, a mi parecer. Y en esta pared, que es la que vemos de frente al entrar, está un sillón y otro sillón. Uno que otro juguetillo por si viene un pequeño más grande que quiera estar divirtiéndose y pues los dibujos. No es tan grande el lugar. Está muy sucio este lugar aquí. Bueno, quiero pensar que eso es, es leche. Pero bueno, no tiene gran ciencia una sala de lactancia. Te sirve, pues sí, para relajarte y quitarte como el estrés de no poderte acomodar a lo mejor con tu bebé en la oficina o yo qué sé. O tal vez en la sala de espera en los silloncitos. Pero esto, pues sí, nos ayuda como para estar más tranquilas dándole de tomar a nuestros bebés la leche. Fue un video muy pequeñito, un poco, un poco informativo. Al menos yo vine a conocer una sala aquí de lactancia. Lo que sí creo que es importante que tenga una sala de lactancia, pues es un baño para las mamás. Porque sí, puedes estar muy tranquila teniendo a tu bebé y aquí y todo. Pero si estás en una espera de alguna junta, de algo como en mi caso, pues si tengo ganas de hacer pipí, pues la verdad no sé a dónde correr. Y es bajar a lo mejor escaleras o subir escaleras a otro edificio o ir a distancias largas. Así que creo que eso es el punto más negativo que podría tener una sala de lactancia. A lo mejor es la excepción y es la única sala que no tiene el baño para un adulto. Pero de ahí en fuera, pues es un lugar tranquilo. Bueno, te tranquilizas un poco más en cambio a que estés esperando allá afuera. Pero bueno, espero que te haya gustado este pequeño video. Si tú ya habías entrado a una sala de lactancia, platícame tu experiencia aquí en los comentarios. Y como siempre, espero tu precioso like y por qué no, tu suscripción. Y pues nos vemos en la próxima.